¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? María José ¿Te estoy hablando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? María José ¿Te estoy hablando? Hey María José ¿Te estoy hablando? María José ¿Te estoy hablando? ¿Te estoy hablando? Okay ¿Te estoy hablando? ¿Qué está haciendo? Digo Tú ¿Me puedes tener over derrotación? ¿Te estoy hablando? F Jung ¿Te estoy hablando? Bueno, ¿qué te doy mi Survival? ¿Te agreements? ¿Todo te lo tuviera, un juikoviario puedes tomar ¿Cor�? ¿Se está haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? María José ¿Qué estás haciendo?